Las aventuras de Troncho y Poncho Pues yo no sabía elevar binomios al cuadrado hasta que me se acerque un señor y me dijo ¡Qué fácil! Solo tienes que elevar el primer término al cuadrado y el segundo al cuadrado Pensé ¡Qué fácil! Pero mi profesor me advirtió ¡Ten cuidado! Que puede ser que te estés metiendo en una secta Pero aquí es difícil salir Me dijo José Antonio Tú puedes salir de esta p*** Solo tienes que elevar el primer término al cuadrado Pues sumar el doble del primero por el segundo Y por último sumar el último término al cuadrado Pero ya Era demasiado tarde Miles de jóvenes como José Antonio Se encuentran sumidos en una situación infernal De la que es difícil salir Cuando ven un binomio al cuadrado No son capaces de operarlo correctamente Elevan el primer término al cuadrado Y le suman el cuadrado del segundo término Pero olvidan que deben añadir el doble del primer término por el segundo Antes de que continúes viendo este capítulo Tengo que advertirte de que en este episodio se verán imágenes durísimas De personas que lo están pasando mal por culpa de los binomios Por eso no contaremos chistes Ni cantaremos canciones Lo sé Lo sé Sé que en un binomio al cuadrado Tengo que elevar el primer término al cuadrado Incluir el doble del primer término por el segundo Y por último El segundo término al cuadrado Pero cuando los tengo delante Hay una fuerza superior a mí Que me impide añadir el doble del primero por el segundo El caso es que no tengo remordimientos Y pienso que de verdad lo he hecho bien Alguna vez Hasta le decía a mi profesor Pero si lo he hecho bien Escalofriante testimonio Un binomio es una suma o una resta de dos términos Por ejemplo Un binomio podría ser a más b Si lo elevamos al cuadrado Quiere decir que tenemos que multiplicar Ese binomio por sí mismo Tenemos que multiplicar Todos los términos del primer binomio Por todos los términos del segundo binomio Multiplicamos a por a a al cuadrado a por b b por a y b por b b al cuadrado a b y b a son lo mismo Por lo tanto Una vez a b más otra vez a b Es dos veces a b De ahí que cuando elevemos Un binomio al cuadrado Aparezca el cuadrado del primer término El doble del primer término por el segundo Y el cuadrado del segundo término Siempre aparece la suma de tres términos El cuadrado del primer término por el segundo 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 términ Seguimos aplicando el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Troncho, vamos a ver cómo lo haríamos en caso de que el primer término fuera negativo. Pues eso, aplicamos el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primer término y del segundo siempre son positivos. El cuadrado de cualquier número siempre es positivo. El doble del primero por el segundo puede ser negativo, dependiendo de cómo sean el primero y el segundo. Si el primero es negativo y el segundo es positivo, este producto es negativo. Corre, hazte una captura de pantalla de esto. Hacemos otro. El cuadrado del primero y del segundo siguen siendo positivos y en este caso, como el primero y el segundo son negativos, el doble del primero por el segundo será positivo. Menos por menos es más. Muy bien, troncho. Espero que con estas indicaciones a nadie se pide incluir el doble del primero por el segundo al elevar un binomio al cuadrado. Este olvido ha roto más familias que una cena de Navidad. Troncho, recuerda lo que le pasó a tu hermano. Mi hijo nunca incluía el doble del primero por el segundo. Él me decía, tranquila mamá que yo controlo. Esto es peor que el reggaeton. En el gobierno de Finlandia hemos invertido mucho dinero para que los alumnos incluyan el doble del primero por el segundo. Troncho, te voy a enseñar otra igualdad bastante famosa. Vamos a ver qué pasa si multiplicas un binomio suma por el mismo binomio resta. La única diferencia entre estos dos binomios debe ser el signo que separa al primer y al segundo término. Los multiplicamos a ver qué pasa. Multiplicamos todos por todos. A por A, A al cuadrado. A por menos B, menos AB. B por A, más AB. Y B por menos B, menos B al cuadrado. menos AB se cancela con más AB. Y nos queda A más B por A menos B, es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Troncho, seguro que has oído decir a la gente, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. A que lo has oído, a que sí, a que lo has oído, a que sí, anda, di que sí. ¡No! Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. El producto de la suma por la diferencia es igual a la diferencia de carrés. La suma de los dos términos multiplicados por la diferencia de los dos términos es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Por lo menos es lo que hacemos aquí en Seattle. La suma de la suma y la erotación es igual a la suma por la diferencia. Troncho, dilo tú. En fin es... No, en español. No me acuerdo. El producto del binomio suma por el binomio diferencia es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. En el resultado siempre aparece una resta. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Una canción? ¡Qué buena idea! Poncho, has prometido que no ibas a cantar. Es cierto, es cierto. ¡Dentro música! Tengo un binomio al cuadrado y lo tengo que elevar. No caeré en la trampa, en esa trampa mortal. Al cuadrado, al cuadrado el primero y el segundo, pero no se queda así. Y el doble, y el doble del primero por el segundo, por el segundo añadí. No te acuerdas del binomio suma, al multiplicarlo con paciencia. Por ese binomio diferencia, saldrá una resta de cuadrados. Lo de suma por diferencia, diferencia de cuadrados es fácil. Pero el problema lo tengo con el binomio al cuadrado. ¿Puedes repetir lo del primero por el segundo y todo eso? Está bien, está bien. Al cuadrado, al cuadrado el primero y el segundo, pero no se queda así. Y el doble, y el doble del primero por el segundo, por el segundo añadí. ¡Gracias, Poncho! ¡Me has salvado la vida! ¡Nunca lo olvidaré! Espero que con esto hayamos contribuido a reducir el número de personas que elevan mal los binomios al cuadrado. Troncho, ¿quieres decirle algo a tu hermano o a tu madre para terminar el capítulo? ¡No! Troncho, ¡no vuelvas tarde que tengo la cena hecha! Troncho, ¡no vuelvas tarde que tengo la cena hecha! ¡Ah! Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!